Foto de internet El cantante de rap estadounidense XXXTentacion, de 20 años de edad murió luego de ser baleado en Miami, estado de Florida, informó el portal TMZ. El artista fue atacado este lunes por la tarde cuando salía en su automóvil de una tienda de motocicletas. Los agresores eran dos hombres que vestían chamarras con capuchas, además de que el tirador llevaba una máscara roja. Testigos afirman que uno de los sospechosos tomó un maletín del automóvil de XXXTentacion, escapando del lugar de forma inmediata en un auto Dodge Downey negro, con vídeos polarizados y ruedas negras. El rapero, cuyo nombre real es Yasser Dwayne Onfroy, fue llevado al hospital de emergencia para ser atendido de las heridas, lugar en donde fue declarado muerto. Hasta el momento se desconocen los motivos del ataque. XXXTentacion estaba esperando un juicio por violencia doméstica contra su novia embarazada, además de que enfrentaba más de una docena de cargos por delitos graves, estaba bajo arresto domiciliario, pero el juez le permitió realizar una gira. XXXTentacion XXXTentacion